El transporte de carga a nivel centroamericano se ha enfrentado a series complicaciones debido a las restricciones implementadas por cada gobierno para la movilidad de personas a raíz de la emergencia por el coronavirus. En la región, Paramá, Costa Rica y El Salvador han optado por dar 72 horas para que los motoristas ingresen al territorio, descarguen y carguen los camiones. Si sobrepasan el plazo, se impone una multa y deben pagar por la introducción del vehículo al país. Que estas medidas que se han tomado migratoriamente no fueron consultadas con nosotros que somos al final el usuario, somos el afectado y nos deberían haber tomado en cuenta. Ya no vale la pena. Yo estoy pidiendo que con lo que está pasando en Nicaragua, con lo que está pasando en Frontera Peña Blanca, que mejor paremos nuestros camiones y ya no ofrezcamos el servicio. ¿Por qué? Durante los últimos días se reporta una larga fila de camiones en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, país que no deja ingresar a los motoristas sin antes detectar si son portadores del coronavirus. El problema es que los resultados de las pruebas pueden llegar en un lapso de hasta cinco días, generando aglomeraciones en los estacionamientos que se pueden convertir en focos de infección. Yo estoy desde el día jueves y en la prueba me la hice el día viernes y hasta el día de hoy no nos han dado los resultados. Ahorita un compañero de inmigración nos dijo que hasta apenas ahora van a ver qué pasó con las pruebas del día viernes porque no han salido todavía. Han salido las pruebas del día sábado y no han salido las del viernes. Entonces aquí queremos ver si alguien nos puede ayudar a agilizar eso porque también ya queremos irnos de aquí. Los parqueos están llenos, las colas están largas y queremos desocupar aquí los parqueos para que otros compañeros puedan entrar porque no están ingresando camiones a abrir. Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, antes Costa Rica permitía que los vehículos extranjeros permanecieran en su territorio por 30 días. Durante la emergencia la redujeron a tres. Al irrespetar la normativa, los transportistas se les impone una multa de 500 dólares y el pago de unos 5 mil dólares para evitar el decomiso de su unidad. Un viaje a Costa Rica que no tenga la posibilidad de traer carga de Costa Rica hacia El Salvador, que El Salvador necesite el insumo, tengo que subir la tarifa porque mi costo es muy alto en Costa Rica, mil kilómetros, gastando combustible, llantas, lubricantes, etcétera, 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 y me vengo completamente vacío. Entonces no puedo absorber. Con la tarifa actual tendría que subirla. Va a terminar en un desabastecimiento y no hay oídos para nuestro clamor. Debido a estas medidas restrictivas, los empresarios ya reportan pérdidas, ya que no es rentable viajar por más de mil kilómetros hasta Costa Rica y regresar con el camión vacío al no lograr ser cargado de productos en las 72 horas. Gremiales solicitan a las autoridades ampliar el plazo a 10 días y que sean medidas recíprocas entre las naciones centroamericanas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.